¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aplausos extremos, siéntome en el alma! ¡Y el que no quiero, logramos irnos juntos por cantar dentro de casa! ¡Si el carnaval es solo para divertirse y pasarlo genial, contigo, Cadí, que nos cuenten pa' hacerte llorar, que en este barquito no cabe la calamidad. Y si al cantar no consigo que te levante, prefiero que sigas sentado, a ver que aplaudiendo de pie, con los oídos anulados.